Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo monoplaza de la escudiría McLaren no se llamará MSL 37 porque como sabemos el equipo domicilado en Woking elige otro nombre para su nuevo modelo Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domicilado en Woking rompe con la línea numérica sucesiva impuesta en mayor medida desde la llegada en la temporada 1981 de Fórmula 1 de Ron Dennis para conmemorar una fecha que es bastante especial y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos el equipo McLaren de Fórmula 1 no estrenará este año 1023 el MSL 37 tal y como se preveía la mayoría de los fanáticos siguiendo la línea sucesiva comenzada muchos años atrás y bueno, el equipo británico anunció un nombre diferente aprovechando un año muy especial para el equipo domicilado en Woking el nombre de este coche se llamará MSL 60 y bueno, ¿y por qué se llamará 60? bueno, en un movimiento que parece más propio de Scuddy Ferrari y su capacidad para la nomenclatura de su monoplaza Fórmula 1 sin que nadie le pueda encontrar lógica McLaren decidió conmemorar la fundación de Bruce McLaren Motor Racing lo que es hoy en día el equipo McLaren en el año 1963 el porque no suficientemente recordado piloto e ingeniero neozelandés Bruce McLaren y bueno, aunque este conjunto fue fundado en 1963 no sería hasta 1966 cuando se enmarcaría la Fórmula 1 con un coche construido por el mismísimo Bruce McLaren el M2B y bueno y 1968 cuando se logra la primera victoria en el histórico trazado Spaffranco Champs en su versión de 14 kilómetros y a bordo del M7A profulsado por un bloque tipo B8 marca Coscur y bueno McLaren continuó con las nomenclaturas numéricas aunque pegando grandes saltos en diversas ocasiones como en 1970, año del trágico accidente mortal de Bruce McLaren saltando del M7 o M9 al M14 y bueno, en 1981 se produjo un nuevo importante cambio con la llegada al equipo Project 4 o sea, capitaneado en aquel entonces por Ron Dennis y bueno, con el británico nació primero el MP4 McLaren Project 4, en 1983 nació el MP4-1 desde aquel entonces se mantuvo la sucensión mientras Ron Dennis se encontraba al frente y bueno, Ayrton Senna y Alain Prost hicieron historia con el MP4-4, año 1988 Mika Hakkine logra sus títulos mundiales con los modelos MP12 y MP13 y entre los años 2013 y entre las temporadas 2013 y 2004 se da la existencia del MP4-8 diseñado por el afamado y exitoso Adrian Newey y que no llegó a debutar y bueno, un monoplace enigmático con mucha leyenda negra del que se asegura que por su fragilidad solo Pedro de la Rosa se atrevía a manejar y que si bien no llegó a verse en competencia permitió al conjunto inglés aprender mucho en flexibilidad de materiales y bueno, como sabemos, Fernando Alonso el piloto español oriundo a Asturias Fernando Alonso debutó en McLaren en la temporada 2007 con el modelo MP4-22 un gran coche deslucido por el caso de espionaje bueno, en 2016 tanto también con en 2016 también con el obetense Fernando Alonso nació el MP4-31 que sería a la postre el último vehículo con esta nomenclatura antes de la llegada de Zac Brown y su empeño en recuperar los detalles de la antigua McLaren tanto en nombre como colores naciendo el MSL-32 y bueno la línea se mantuvo hasta el momento sin contratiempos sin más contratiempos que el año pandemia al que mantenerse los coches congelados en 2021 no nació el MSL-36 sino el MSL-35M y bueno y ahora en esta temporada 2020-23 coincidiendo con el aniversario número 60 de la creación del conjunto inglés se llamará MSL-60 y bueno existirán sorpresas con los colores bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao